Probablemente te has preguntado qué es el aprendizaje personalizado y cómo me puede ayudar en mi labor docente. Aquí te lo explico. Yo soy Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, el proceso de aprendizaje puede ser desafiante, ya que para alcanzar una meta es necesario adquirir una nueva habilidad y no solamente conocimientos, por lo que tener una experiencia de aprendizaje personalizada y adaptativa es clave para alcanzar la meta. Una herramienta útil para el aprendizaje personalizado actualmente es Google Classroom, porque ayuda a tener un mapa del progreso del estudiante a través de la libreta de calificaciones y el flujo de entrega de tareas, junto con la retroalimentación y el uso de rúbricas. Otra herramienta que puede ayudar es Google Sheets, ya que puede facilitar el seguimiento del estudiante, pero además puede crear calificaciones personalizadas para cada alumno en función de sus necesidades y objetivos de aprendizaje. Tu apoyo y orientación del aprendizaje tendrá un mayor impacto positivo y constructivo. Una de las cosas increíbles del aprendizaje personalizado es que ayuda al estudiante a desarrollar habilidades como la metacognición y el pensamiento crítico. Así, el estudiante puede reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, llevándolo a tomar mejores decisiones sobre cómo abordar un nuevo desafío. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.